Hello, ¿cómo están internautas de YouTube? Espero que les estén pasando súper bien Yo la verdad que estoy muy contento Porque hoy vamos a jugar un juego con mucho significado para la vida Y para, más que nada para las mujeres Porque es un juego más para las mujeres y hombres Y para las parejas Es un juego que tiene mucho significado Que lo he descargado y he leído de qué se trata el juego, bla 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 Porque en la página donde yo descargo los juegos Siempre te da como una descripción Al igual que cuando compran una película Que te dice el resumen de la película Bueno, acá te dice el resumen del juego No te dice lo que hay, ¿no? Obviamente Así que vamos a empezar El juego se llama Pretentious Game En español sería un juego pretensioso Creo que significa, no sé si estoy de mal inglés Bien, tenemos para elegir diferentes niveles Uno, dos, tres Pero vamos a empezar por el primero Obviamente, ¿no? Siempre por el primero Dice I will go wherever you are Que iré donde quiera que estés Eso sería el significado Ah, se juega con las flechitas Con estas saltas Bien, no sé por qué tomé el camino difícil Pero bueno Klim Animautine Escalar cualquier montaña Use whatever is necessary Que quiere decir usar Creo que es usar lo que sea necesario Me cansó el ruido Me cansó Vamos a poner música de buena onda Ya Bien, ahí Eso me gusta más Eso Cbitch Cbitch Usar lo que sea necesario Encima como que lo que te dice acá abajo Es como si fuera una pista Vamos Sería como Este sería como el hombre Y la otra Donde tengo que llegar Sería la mujer Lip Cliff Que sería Lip Cliff Que sería como un acantilado Una montaña Un acantilado Creo que es un acantilado Si mi inglés no está muy mal Docket fire Como si fuera esquivar el fuego No sé qué tendrá que ver No me pregunten Luciano por qué dice eso No tengo ni idea Pregúntenle al creador del juego I will run Fairless I will run Fairless Que básicamente quiere decir Correré O correr sin miedo Correré sin miedo Weep Bien, no hay que tocar los pinches Eso lo tengo sabido Dice I will find a way Encontraré una manera ¿No ven que más o menos Lo que te va diciendo Es como si fuera Una pista Por donde uno tiene que ir Plax Hasta ahora no he perdido nada Dice Or make a way No tengo idea De lo que quiere decir esto Or make a way No Mucho O sea Es como que se me confunde Como Que hacer Que manera hacer O que hacer de manera Algo así ¿Qué tengo que hacer Con el mago? Me dice algo del mago Ah Ah Ya entendí Ya entendí mi negro Uy, epa, epa, epa No lo vi Eso no lo vi Even If I have to drag myself to you Es verdad No sé qué Que pasamos así No tengo idea A ver si pasamos por abajo No perdemos No perdemos ¿Cómo pasa este nivel? O sea Me encanta la música alegre Que he puesto No 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 ¿Y si vamos Por acá No ¿Cómo? What the fuck ¿Habrá algo? Esto lo tendremos que ver acá Esto No 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 I have fight in you Tengo fe en ti Creo que dice tengo fe en ti Me parece Si ese está abajo Yo entonces puedo ir abajo Pensé que iba a perder Aviso que estoy medio tonto Estoy medio boludo Os aviso de primera mano Si mi inglés no está mal Creo que dice romperé las reglas O voy a romper las reglas ¿Cómo estamos con el inglés? I can't wait Love is patient Puedo esperar El amor es paciente No sé, no Yo no soy paciente ¿Qué tengo que hacer acá? Porque cada vez que algo pierdo No, pierdo No sé cómo ¿Desapareció? Disculpe ¿Desapareció? ¿Ustedes vieron que desapareció? No sé Para mí desapareció A ver Lo sabía Cada cosa que te dice Es como que Es una pista Si te dice que es paciente Vas a tener que esperar Punto Nada más Even with heavy chains Incluso con Cadenas pesadas O algo de pesado O algo de pesado O algo de pesado es Champán Champán Chapapán Even when the world is crumbling Incluso cuando el mundo se está desmoronando Me parece Sí, creo que sí Ahí veo Me cata como No hago nada No hago nada Y se baja solo Capaz que habrá que saltar A ver Pum 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 Pum, bitch Pum, bitch Saltaré ciegamente Me parece que dije O sea que Si caerro Me caigo para abajo Era obvio Weep Weep No No Voy a ponerle música Porque me cansó esta música de fondo Que tengo ahora A ver Que dramático Que dramático Ojo Dice Saltaré ciegamente Habrá que Ah 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 I will give it all I will give it all Como Lo voy a dar todo Lo voy a dar todo Creo que dice Lo voy a dar todo Sí Oh Shit Oh Shit Oh Shit Oh Bitch Yeah Nigga I will dare to fly Pum Pum Bitch Pum Bitch Si But All Of these Shoes A Pretentious Game Pero todo esto Solo es un juego Pretensioso Porque yo soy el hombre Esa es la mujer Y Voy a amarte Bitch Oh No I am Already Too late I've Built Up Too much Space In our Tiny World By Passing Up Too Many Chances To Say How I Feel Damn Básicamente dice Ya llego tarde He acumulado demasiado espacio En nuestro pequeño mundo Pasando demasiadas oportunidades Para decir Cómo me siento Eh El fin El que entendió el mensaje Entendió El que no entendió No entendió No Este juego Tiene un mensaje muy sentimental Y ya lo vieron por qué Porque es como que el hombre Este que está saltando acá Hizo todo lo posible Como para llegar con su amada Su perra Digamos Una perra Eh Cruzó montaña Saltó Voló Hizo lo posible Para Tratar de enamorarla Pero Ella se fue con otro hombre Y encima Tuvieron dos hijos Como se ven ahí Por lo menos Es la interpretación Que yo tengo Cada uno puede tener Su propia interpretación Como que El hombre También es sensible Las mujeres Ya sabemos Que es sensible Y en algunos aspectos Es más fuerte Sentimentalmente Que el hombre Pero el hombre También A veces A veces Las mujeres No se dan cuenta De lo que Un hombre Pasa O cambia Por ellas Y las mujeres También Hombres Ustedes no se dan cuenta De lo que Las mujeres Cambian Por ustedes Piensen Piensen Luciano El arregla Corazoncitos Si te ha gustado El video Y la reflexión De la rep Que me mandé Golpeas Si me gusta Con todo Si sos nuevo Suscribite Que tengo más videos Así Y bueno Si querés Recomendarme Algún juego Por qué no Ponerlo En los comentarios Cualquier juego Mientras me ande En la computadora Lo voy a subir Les mando un saludo A todos mis suscriptores A vos Que están viendo este video A todos mis amigos Y bueno A mi del futuro Hola Nos vemos chicos Hasta la próxima Cuídense Bye bye Chau